Muy buenas a todos chicos, seguimos con Final Fantasy XII HD Remastered, bienvenidos a la serie Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar esta vez haciendo la siguiente misión del capítulo 2 Vamos a ir ahora a hacer la misión de la llanura de la calma En realidad, bueno, nos tocaría antes de hacer esta misión, bueno, completar esta zona de velle Pero dado que aquí no se consigue porcentaje de juego, pues vamos a pasar, vale, además Digamos, visitando esta zona lo único que se consigue es un cofre Un cofre, un objeto, es un accesorio, me parece lo que nos dan, un cascabel de gato o algo así Pero como no es importante, porque realmente no es importante, vamos a pasar chicos a la siguiente zona Que va a ser esta Vale, está marcado como el base activo, así que vamos allá A ver, ahora en mi opinión comienza, bueno, la mejor parte del capítulo 2 La misión más entretenida, digamos No, 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 no Estoy en tu muerte, señora Yuna Joder, como corres, tío, parece que lleva patines, hostia puta ¿Quiero seguir a Krashko? Pues sí Vale, a ver Bueno, ahora vamos a recordar un poco los viejos tiempos En la entrega anterior, aquí tenemos lo que era la captura de monstruos Estaba seguro que este sería el lugar perfecto, pero se infestó con fiendes Tengo la sensación de que quieres algo Si solo hubiera que haya fiendes aquí, estoy tan cerca, tan cerca Aceptamos la misión y entramos aquí dentro Me parece muy curioso entrar ahora en esta parte recordando los viejos tiempos Porque, como ya sabéis, aquí antes estaba, como he dicho antes, lo de la captura de monstruos Y el domador que estaba aquí no nos dejaba entrar más allá Y ahora, pues, un poco curioso, ¿no? Que se pueda entrar Pero bueno A ver cómo era esto Monstruos en las ruinas Debes exterminar los monstruos que no Que... A ver, debes exterminar los monstruos que plagan las ruinas Perdonad Que no quede ni uno Vale Bien, vamos a ver Para empezar Vamos a equipar ningún encuentro para hacer esto más rápido ¿Está equipado? Sí Vale, vamos a ver cómo era esto A ver, al principio este puede parecer un poco lioso Chicos, simplemente lo que tenemos que hacer es Bueno, liquidar A estos tipos que veis, pero En un orden específico Vamos a ver, aquí todos los bichos miran en En una única dirección, pero Hay uno que mira justamente al contrario En esa dirección En este caso, ese enemigo es el que tenemos que tocar Entre comillas Para que salte un combate Estos tipos están por toda la ruina esta A ver Vale, estos por ejemplo están todos mirando al frente Vale, a ver Esos están mirando a la derecha Y este por ejemplo, como veis, está mirando A la izquierda en este caso O sea, que al tocarlo Supuestamente tenemos que entrar en combate con él Sí Vale A ver, nos hemos quitado el chocobo Es que puta, no quiero el chocobo, tío Vale, vamos a reorganizar un poco el equipo Vamos a meter aquí A Riku Por el chocobo Vale, faltan cuatro monstruos Muy bien A ver Vamos a revisar las habilidades que teníamos Absorbe agua Nos quedan cinco puntos Vein, tenemos rompe golems Nos quedan seis Nos quedan pocos ya Pocas habilidades Para aprender Bueno, todo el conjunto De este tuendo de habilidades Si continúan pues igual Nos quedan dos habilidades Nuevas Vale A ver Pasemos a los accesorios Vamos a ver Vale Vale, no A Riku Vamos a meterle más fuerza Vamos a meterle por ejemplo Este accesorio no Porque tenemos otro comentaba más Creo Que era este Mitón de poder 40 puntos Vale Vale, pues metemos este Y metemos el de 30 Ahora Vale 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 Vamos a meterle accesorios de apoyo Vamos a meterle por ejemplo Aro de cristal Y bueno Este vamos a dejarlo por ahora Vale A ver Igual que antes Vamos a buscar El enemigo que está mirando En la dirección contraria A ver cuál es Aquí están todos mirando A la derecha Vale A ver aquí No, espérate Por aquí arriba Creo que también hay más Sí, míralo Vale Izquierda 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 De frente Y derecha Hostia puta A ver Vale Bien, entonces será este el correcto Pues venga A por ellos Venga No es Mi Fuera No es Al ôn De 거기 No mueres, tío, ¿cuánta vida tienes? ¿Será posible? ¡A Riku, que le curas! Vale, gracias Ahora muerto, joder Vale, Fain, ¿cómo puedes ir quitando eso por la vida? De mi vida Vamos, venga, eso es Vale, faltan tres Pues venga, por el siguiente A ver Aquí antes vamos a revivir a la pobre Yuna A ver, vamos a buscar al siguiente tipo A ver cuál es Creo que si nos equivocamos tres veces al tocar el enemigo Los combates que debemos, bueno, saltan otra vez a cero Es decir, nos quedan tres Pues si tocamos tres veces por error a sus enemigos Habría que liquidar otra vez a los cinco En lugar de tres A ver Estos miran a la derecha todos Vale Y eso a la izquierda, a por este Vale, eso no es Mierda Vale 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 Bien, aquí están todos mirando a la misma dirección Joder A ver, aquí igual que antes Vale Vale, aquí también ¿Cómo es posible? ¿Qué troleadas está? Por Dios Es que los entes Tampoco se puede averiguar a qué dirección miran Porque Como giran en círculo A su alrededor Pues Es un poco difícil, ¿no? Averiguar a qué dirección miran Este puta No puede ser, tío No, este no es Nos estamos quedando sin bichos Joder ¿Será este? No Vale, algunos tipos son ilusorios Los monstruos ilusorios desaparecen al tocarlos Gracias por el aporte Muy bien A ver Entonces Vale, what the fuck ¿Por qué desaparece? Tino No entiendo muy bien cómo va esto Pero bueno, vale Este es el siguiente Habilidad Habilidad Rompe golem Muy bien Muy otra más Absorbe agua Para rico Mi peine En este caso Vale Compateo fácil Muy bien Faltan dos tipos Dos monstruos Vale, entonces Un detalle Bueno, aquí parece que no No se reinicia el contador De los enemigos que quedan En la versión de Playstation 2 Recuerdo que sí Recuerdo que si tocamos Tres veces a un Como os he dicho antes Tres veces nos equivocamos Al tocar los tipos Pues la cuenta de De los enemigos Que nos quedan por tocar Se reiniciaba Pero aquí por lo que se ven Bueno, es un poco Un poco bueno eso Un dato importante Porque esta misión Se puede hacer un poco larga La verdad Si estamos tocando todo el rato A los enemigos Que no son los correctos A ver Vale, sería este Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Absorbe a gravedad Ha aparecido Vale Un pain exorcista Diablillos y ojos Vale, este no es A ver Este tampoco Solamente aparece Un monstruo real cada vez Los demás son ilusorios Vale, porque este ya Este puede parecer Bastante confuso Bastante iluso Hostia puta Quedan dos Y a ver como demonios Encontramos a los tipos correctos Joder, al principio era fácil El primer combate Que hemos tenido Era fácil Y el segundo igual Pero No sé si es que esto Va cambiando Según vayamos encontrando más Ah, vale Hay monstruos que no saben a dónde miran Vale, están ciegos Hostia, ponen un cartel o algo Puedo pasar a dónde miran Hostia puta Una flecha o algo Para que sea más fácil esto A ver Vale No problemo Hostia, es tres petros Tío Venga, uno menos Vale Muy bien Pain, así me gusta Los muertos solamente mueren una vez Puta No dos Bien Nos queda uno Pues venga Vale Vale, a ver Ahora apareció una flecha Casualmente En la que indica la dirección que miran No sé qué me digo Un tipo de ayuda Vale No recordaba esto La verdad Genial Pues venga A ver Este a la izquierda Este a la izquierda También Este a la izquierda Este a la izquierda Y este A la izquierda A ver El que esté ciego Por favor Que levante la mano Y este a la izquierda 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 A ver, tan difícil es encontrarlo ¿Será este? A ver Ah, este es, muy bien Vale, ojo, cuidado que nos sale otra vez este El de antes Vamos a matarlo lo más rápido Porque si no, nos juega de vivos El bigote es este Venga, fuera Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vale Muy bien, a ver Hola, este Fenix ¿Dónde están? Por Dios, necesito una No tenemos, joder Nos roban el inventario ¿Dónde coño están? Aquí, joder Vale No ha sido posible Resucitarla, joder, bueno Falta hacer monstruos, ¿verdad? Pues pongo, no sé A ver Como esto es un boss Vamos a hacerlo de la forma más rápida Vamos a matarlo de la forma más sencilla Vamos a poner a Spidion Para enseñarle al tipo este con quién se enfrenta Con quién se topa Vamos a ver Sí, porque fijaros las estadísticas Madre mía, qué pasada Joder Nivel 35, 15.000 2.55 en fuerza Madre mía, este tipo ya está Está súper Súper Madre mía Súper petado En todo Bueno, venga Madre del amor hermoso 8.000 Joder Joder Oye, quién te tosa Madre mía Grandullón Dios mío Oh my god 8.000 Madre mía Qué pasada Oh, gracias a mí Dile todo ¿Qué dream? I'm going to start a chocobo ranch No one will bother me here I can finally raise chocobos in peace Good luck Oh no ¿Qué te pasa ahora, tío? I can't raise anything without a chocobo Joder You've got your work cut out for you Venido emprendedor eres Bueno, misión cumplida A ver que no está Vale, pasta, experiencia, escama de dragón Y algo más, me parece Una bestiesfera nueva Efectivamente Una losa de atuendos Brisa del camino Y bestiesfera alquimista Esta es una de las mejores Por ahora que hemos Vamos, que tenemos en el inventario A ver, de ahora en adelante Podrás capturar chocobos Durante las batallas Muy bien, antes de preguntarle Vamos a A mirar esta bestiesfera nueva Chicos Vamos a ver En principio esta bestiesfera Lo único que nos va a permitir Es, bueno Utilizar objetos sin coste De nuestro propio inventario Vamos a ver un momento Porque no tenemos aliados No, chocobo no A ver, el chocobo no Que no pinta nada Hostia puta A ver Yuna, vale Veamos A ver Vale, combina los objetos Y obtiene efectos sorprendentes Muy bien Como veis aquí Bueno, están objetos A simple vista Bueno, este puede parecer Digamos un poco ridículo, ¿no? Porque estos objetos Directamente se puede llegar a pensar Que, bueno Se utilizan desde el inventario Pero no Son objetos que se usan De forma oculta Y como tal Pues estos objetos No se gastan, ¿vale? Podemos utilizarlos De forma ilimitada Eso sí, bueno Para utilizarlos Creo que Se tardaba bastante En los combates Es la única pega, ¿vale? Pero Bueno, todos los que aparecen Son de forma ilimitada El uso que se puede dar Son infinitos, ¿vale? Así que Tenemos poción Tenemos omnipoción Tenemos panaceas Colas de Fénix Y, bueno Los temas que van apareciendo Según vayamos aprendiendo estas Y tenemos este comando Tan maravilloso Tan mágico Síntesis Esto vamos a ver Los que hayáis jugado La entrega anterior Esto es muy parecido Muy parecido Al comando de Vamos, al turbo de Riku Alquimia No sé si os acordáis Pues con ese comando Se podían mezclar objetos Pues con este comando Aquí es igual, ¿vale? Mezclando dos objetos No sé si se pueden más Creo que no Eran dos Pues obtienen efectos diferentes ¿Vale? Y, bueno Hay combinaciones Porque son realmente útiles No recuerdo Cuáles son ahora Las más útiles Pero, bueno Ya luego Ya lo iremos viendo Según vayamos avanzando Chicos Por ahora, pues Esta esfera es útil Es muy útil Y a ver esto ¿Qué? Seis elementos por dos Doble efecto De los objetos afines A los seis elementos Vale Saber médico Doble efecto De los remedios De BTPM Muy bien Y aquí no sé qué parecía Bueno, ya lo miraremos Vamos a equiparla Ya que estamos Para aprender habilidades Muy bien A ver La losa que hemos obtenido ¿Cuál es? Brisa del camino Esta es ¿Qué otorga? Iniciativa Los colores Defensa, freno Paro Magia, prisa Y prisa en apuros Muy bien A ver Vamos a mirar Por curiosidad A ver que le ofrece Esta losa A los A las criaturas A ver Igual Iniciativa Y celeridad Eso no sé qué es Creo que aumentaba Es el poder mágico Algo así El PM o el poder mágico Bueno A ver Pues vamos a hacer un cambio En el inventario Vamos a empezar A cambiarlo Por Juna Venga Vamos a quitar A Juna A ver Vale Vale Muy bien Genial A ver Más cosas Bueno La misión Acaba aquí La de los chocobos Vamos La de chocobos La de capturar enemigos Ahora nos queda otra Nos queda otra misión Que bueno Esto se puede hacer más adelante Vale Pero Es importante hacerlo Antes del capítulo 3 Vamos a ver Hostias Un mini chocobo Y clasco tío Vamos Ven aquí Vale A ver Nos dan Verduras Las típicas Para capturar chocobos Al oler su aroma Los chocobos se relajan Y se quedan quietos Durante una batalla Cuando el chocobo Se quede solo Daré esta verdura Y se dejará capturar Vale Muy bien ¿Qué me das? Más verduras Me voy a volver vegetal Tío No quiero volverme vegetal A ver Vale Pues aquí da otro Otro minijuego más Chicos Que este es largo Este es largo de cojones Este minijuego Además En el capítulo 5 Bueno Mediante esto Podemos Desbloquear Digamos Una ruina secreta En el camino de Migen Ya lo iremos haciendo Porque esta misión Bueno es muy larga Era muy larga Por ahora Lo único que podemos hacer Es capturar para Clasco un chocobo Así que vamos a ello Antes de acabar esta misión O el capítulo Mejor dicho Vamos a intentar Capturar un chocobo Que es importante Además Si lo conseguimos ahora Creo que no estaba en un trofeo Así que ya que estamos Vamos a conseguir ambas cosas El chocobo y el trofeo A ver Para empezar esto Vamos a quitarlo Porque si no mal Vamos a capturar un chocobo Con este accesorio De aquí a 50 años A ver Vale No está 21 de De este tipo de verduras Y 31 de las otras Vale Pues venga Comenzamos A ver si sale Con poco de suerte A la primera Esto va a recordar Esto va a recordar Seguramente Esto de capturar chocobos En esta entrega A Final Fantasy 7 Porque realmente Se capturan igual En esta entrega Utilizando estas verduras En los combates Cuando Bueno Chocobo aparecía Pues se puede capturar Y aquí es pues Exactamente igual Vale Lleva su tiempo Porque no siempre sale En la primera Los chocobos Pero bueno Digamos que la recompensa Por capturarlos Ahora no es que sea Bueno Muy buena Pero más adelante Pues si Vale Si es porque A ver ¿Por qué no se producen combates? Para empezar Más adelante Como decía Pues en el capítulo 5 Se podía desbloquear Una ruina En el camino de Migen Y bueno En esa ruina Se pueden conseguir Cosas muy importantes Accesorios importantes Una criatura nueva Que era bueno Muy potente Y bueno En fin Más cosas Así que Gracias a esto Podemos sacar Cosas muy útiles Chicos Ahora A ver Ahí está el chocobo No problem Es más grande que yo Hostia puta A ver Venga Tú ataca Eso es Ataca a mí No te vayas Me dure a vital Chocobo Vamos a darle dos Vamos a matar a estos Venga Vamos Vamos No Chocobo no Hostia Mierda Tío Ah Vaya Joder Encima Aparece este En ultrasencia Bueno Mala suerte A ver Ah vaya fight Tío Bueno A ver ahora Vamos Vamos Bichitos Me dice a mí Yo os invoco ¿Por qué demonios Tardéis tanto en aparecer? Vale Vale Eso es un poco Un poco contradictorio ¿No? Cuando no quiero que aparezca nadie Me aparece Y ahora que quiero que aparezca No aparece nadie Joder Vamos Chocobito No te muevas Vale Genial Bueno Al final Hemos cambiado de De zona Chicos Como veis Estamos en la llanura De los rayos Aquí ha aparecido Un poco más fácil El Chocobo Así que ya está capturado Muy bien Vale Es incumplida Como veis ahora Como os he dicho antes Es un trofeo Tú le voy a atrapar Muy bien A ver un momento Porque este trofeo No estoy muy seguro Vamos a mirarlo Pero Se tiene que conseguir Antes del capítulo 3 Del juego Vamos a ver Si este es A ver Ayuda a Clasco A capturar un Chocobo Antes de acabar el capítulo 3 Efectivamente Si queréis Bueno Conseguir todos los trofeos Del juego Pues tenéis que capturarlo Antes del capítulo 3 Así que Ahora si Vamos a Otra vez al corral Vamos a ver si no está en algo Por capturar a este Este maravilloso Chocobo Vamos a ver Realmente aquí No sé por qué Bueno decirlo Cómo decirlo Tarda tanto los combates En aparecer Porque Antes de hacer el corte Me he tirado cerca de 5 minutos Dando vueltas Y bueno No ha saltado ningún combate Así que Dado que Los Chocobos Se pueden capturar En varias zonas No en todas Del juego Vale Pero si en algunas Como en la llanura De los rayos Por ejemplo En En Kílica Vale Ahora me salta Me doy una troleada Tío Joder Vale Pues en Kílica Por ejemplo Como se va diciendo También aparecen Chocobos En Kílica Aquí No sé si En alguna zona más Aparte de la De la llanura De los rayos En esas tres zonas En concreto Aparecen Chocobos A ver Nos ha aparecido Ultra poción Muy bien Vale A ver Pues hay otro detalle Chicos Que voy a comentar Ahora Antes de acabar El capítulo Que me estoy acordando Que lo hice Pero en la serie No lo comenté Es referente Bueno A lo de La Digamos Como decirlo La publicidad Lo de Hacer propaganda Vale No sé si os acordáis Que eso Bueno Estaba todavía activo Para hacer Pues encontrar Una forma más fácil Por así decirlo De Bueno Completar esta misión Más rápido En lugar de ir Por En todas las zonas Del juego Como decimos En el capítulo 1 Pues existe una forma Quizás un poco más rápida Y todo De completar esta misión Sin necesidad De ir zona por zona Hablando con la gente Para Bueno Hacer lo de la propaganda Lo del cupidos Hay que hacerlo Porque eso sí Hay que hablar Con todas las personas Para completar esa misión De Se busca novia Pero Lo de propaganda No hace falta Ahora estire Como se hace A ver A ver Clasco Tío Te he capturado Un chocobo No me das nada Que ruin eres Ojalá El chocobo Te coma la cabeza Vale Aquí está el chocobo Muy bien Bueno Vale Esto vamos a dejarlo Para mostrar antes chicos Porque explicarlo ahora Es tontería No se puede hacer nada Hasta el capítulo 5 Así que nada Bueno Pasamos a lo que os he comentado Antes Vamos a ver Aquí justamente La llanura Hablando con los Dependientes De las empresas Podemos Digamos Aumentar La afinidad De los puntos Sin tener que hablar Bueno Con las personas Haciendo lo de las Las preguntas Tipo test Para que la afinidad Suba Como eso Sinceramente Era un coñazo Porque era un coñazo Y por todas las zonas Hablando Bueno Con todas las personas Para hacer que esto aumente Pues vamos a hacer Algo más simple A ver Vamos a acercarnos Primero A una de las dos empresas Sea cual sea Aquí por ejemplo Vale A ver Buenas tardes Hija Argenta sea A tus órdenes Vamos a ver Vale Nada No quiero cambiar Me de empresa Quiero Hablar con tu compadre Con tu compañera A ver Vale Que esta casualmente Es la que estamos Escritos en ella ¿Verdad? Si Vale Tenemos Un total de 262 puntos Y el nivel de la campaña Está en 3 Vale Pues Vamos a aumentar Esto de la afinidad Lo de efecto publicitario Y los puntos Sin necesidad de hablar con nadie Simplemente Bueno Se hace desde aquí Simplemente Hay que jugar A este minijuego A ver Vamos a darle Nivel 3 Por ejemplo A ver Veamos Vale Vamos a ver Esto funciona así Chicos Por cada 50 puntos Utilizados en los minijuegos Subimos un punto En el efecto publicitario A ver Pero este minijuego Es un poco Un poco largo Así que no No compensa A ver Había otro que era más Más sencillo A ver Nivel 1 No pues este no es Hostia puta Es que yo lo hice Me parece que lo hice Hablando con las Las personas Que estaban aquí arriba A ver Sí Vale Espérate Vaya vuelta más tonta Que Acabamos de dar Por aquí A ver Monjita Quiero jugar Al alta de la fortuna Vale Este es Efectivamente Este es el que yo probé Y se hace más fácil Vamos a ver Sección 3 10 puntos por boleto Muy bien A ver Este es Si usamos 50 puntos Y fallamos Aunque sea Pues en este caso Aumentamos un punto El efecto publicitario De la campaña Vale Así que simplemente Pues sería ir apostando 50 puntos Todo el rato Hasta que los puntos De la campaña Pues suban Vayan aumentando Vale Esto bueno La única pega Que yo veo Es que hay que gastar Muchísimos guilds Para comprar puntos Vale Porque Fijáis Bueno Utilizando puntos Pues evidentemente Se gastan Vale Hay que comprarlos Pero Bueno En mi opinión Tampoco cuesta tanto Comprarlos Vamos a ver Teníamos 232 puntos Ahora si Vamos a mirar Y vemos que tenemos 4 más 236 A ver Tenemos ¿Cuántos guilds? 150.000 casi Vale Pues vamos a comprar Por ejemplo 2.000 ¿Cuánto cuesta? 20.000 Vale Bien Tenemos 236 Vamos a gastar Los créditos Pues vamos a gastar Vale, uno más, a ver, ya que estamos A ver si sale el premio, esta puta Ha salido, muy bien Vale, encima ganamos puntos Perfecto Genial Vale, vamos a ver Vamos a salir y vamos a comprobar cuantos puntos tenemos ahora El efecto publicitario A ver Fijaros Por cada vez que juguemos nos suben punto Bastante de 50 créditos nos suben punto Así que, bueno, quizás es otra manera Otra manera importante o interesante de subir El efecto publicitario de las campañas, vale Si no queréis daros la paliza de buscar Bueno, zona por zona en cada capítulo Interrogando a las personas Con, bueno, esto de las preguntas Pues aquí tenéis esta forma de hacerlo, chicos Es un poco más rápida, diría yo Lo único que, bueno, tenéis que conseguir guiles Para, digamos Poder hacerlo, vale, pero Yo creo que mi consejo es que esto es un poco más rápido Así que Eso ha sido todo, chicos Lo que quería mostrar Como ya os dije, bueno El minijuego este se completa al alcanzar 400 puntos Pero hay que llegar al capítulo 5 Para poder completarlo A ver, un momento Aquí se produce una escena Con estos dos Hola, Summoner Yuna Haber que hablar con Eldar Para conocer a Leon y a Ade hoy ¿Por qué no? Van solos Van solos, ellos solos Han corrido solos Otros que llevan patines En las piernas En los pies Bueno, vale A ver, pues creo que ya está Ya hemos acabado la misión, chicos La misión, el capítulo A ver Vale, en esta misión De se busca novia Tenemos 98 puntos Muy bien Lamentablemente Bueno, esto sí Es necesario Pues seguir haciendo de cupido Por todas las zonas Para aumentar la relación Del valor de los puntos Vale, así que Eso no No hay otra Otra manera de hacerlo Chicos Así que Fin del episodio Si os ha gustado Pues como siempre comentarlo Vamos a guardar aquí abajo Esta vez Y nada Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Y hasta la próxima